¡Solo Negocios Radio! Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto transmitiendo desde Solo Negocios para Radio Mexicana 1300 de Amplitud Modulada. Al igual que en Internet, en nuestras noticias Radio Mexicana 1300 y el fanpage de Solo Negocios. Esto es Solo Negocios Radio. Vamos a platicar de diversos temas de coyuntura durante la siguiente hora. Así que lo invito a quedarse en la transmisión. Y bueno, pues vamos a empezar con el reporte de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, la Energy Information Agency, que cada miércoles reporta el resultado a la semana previa, al viernes previo, de los inventarios petroleros. Y es uno de los indicadores que ya habíamos hablado de él hace unos días y que tiene alta relevancia para comprender la movilidad de los precios en el petróleo, en el mercado de hidrocarburos. A nivel global, es un reporte de Estados Unidos, pero siendo Estados Unidos la economía más grande del mundo y por ende el consumidor más grande de petróleo, pues obviamente es fundamental conocer este tipo de datos. Y también cabe mencionar, geopolíticamente, es una de las quejas con China que no es tan transparente en este tipo de información, quizás sí algunos rubros genéricos, pero que no permiten con ello concebir, con la segunda economía más grande del mundo, bueno, pues el contexto de lo que pueda estar ocurriendo en el mercado de hidrocarburos de manera absoluta. Pero bueno, como mínimo, se tiene una perspectiva de avance, ¿no? Bueno, los puntos relevantes, la refinación de petróleo crudo promedió 15.2 millones de barriles diarios en la semana que terminó el 21 de mayo y cerró en 123 mil barriles diarios, más que una semana atrás en promedio. Las refinerías operan al 87% de su capacidad instalada en esa semana y la producción de gasolina bajó la semana pasada también promediando 9.7 millones de barriles por día. La producción de combustible destilado creció la semana pasada hacia un promedio de 4.7 millones de barriles por día. Entonces, el contexto productivo de hidrocarburo y de gasolina, porque una parte fundamental de un barril de petróleo se convierte en gasolina. O sea, ciertamente el petróleo lo usamos para muchas otras cosas y los vamos a seguir usando aun cuando hagamos la convergencia a vehículos con combustibles alternos, ¿no? Al hidrocarburo. Y eso va a ir pasando en los siguientes 10 a 20 años en el planeta entero. Pero, pues más o menos es un 60% de lo que usa del barril de petróleo la industria gasolinera. En su caso, el remanente, el otro 40%, se usa en otras áreas. ¿Dejaremos de usar tanto petróleo? Sí. ¿Dejaremos de extraer tanto petróleo? Sí. ¿Dejaremos de tener un mercado tan robusto en el mercado de hidrocarburos hoy en día? También. Pero seguiremos usando algunas cosas porque requerimos plásticos, porque requerimos, es lo primero que se nos viene a la mente, pero hasta químicos, algunos fármacos se derivan de algunos productos petroleros. Y entonces, bueno, pues de ahí la temática de que persistirá su uso, pero a una dimensión, pues más de la mitad como mínimo en términos de gasolina, ¿no? O sea, en términos de la noción de lo que se consume de gasolina, si desapareciera el consumo de gasolina, pues consumíamos prácticamente nada más del 40% de lo que hoy consumimos de petróleo. Las importaciones de crudo de petróleo promedieron 6.3 millones de barriles por día, bajando 138 mil respecto al promedio de la semana anterior. Y en cuanto a las últimas cuatro semanas, digamos en promedio de cuatro semanas, se promedieron 5.9 millones de barriles por día, 0.5% más que hace un año en ese periodo de cuatro semanas. Las importaciones de gasolina, que también ocurren en Estados Unidos, que incluyen gasolina final y componentes de mezcla de gasolina, la semana pasada terminaron en un millón de barriles por día. Importaciones y sus... También importaciones de destilados de combustible promedieron 273 mil barriles por día. Entonces, de esa manera vemos cómo va destacando un escenario de contención en el uso de los combustibles que permitiría pensar que entramos en esa época veraniega que aunado a la pandemia y aun cuando Estados Unidos está en una posición de reapertura, no se está dando al menos durante el mes de mayo una exuberancia de consumo de combustible y qué cosa que implica que esa demanda provoque alzas en los precios. O sea, lo que nos hace pensar es que los precios se mantendrían estables hacia siguientes días como principio teórico de estos resultados. Los inventarios de crudo comercial, del tema propiamente del petróleo crudo, sin excluir, más bien excluyendo las reservas estratégicas, bajan 1.7 millones de barriles respecto a la semana previa. Cuando bajan los inventarios, se asumiría que vendría una creciente producción. Pero sí, solo sí se concibe que viene una demanda creciente. Si no, no se consume y no se subsanen esos inventarios. Con 484 millones de barriles, los inventarios se encuentran 2% por debajo del promedio de 5 años para esta época del año. O sea, se toman promedios de mayos anteriores o de esa semana o esos 4 semanas de mayos anteriores. Y entonces se concibe que andamos un poco por debajo. De nueva cuenta, habría que explicar varios tópicos al respecto. ¿Por qué baja el promedio cuando la presunción de un crecimiento económico te lleva a un contexto de, pensemos, de mayores precios, eventualmente de mayor demanda y demás? Bueno, lo cierto es que sigue habiendo un problema de COVID en Estados Unidos. No sé exactamente el porcentaje, pero una gran cantidad de estadounidenses no se están vacunando. Y por lo tanto mantienen, si bien con tendencia bajista por los vacunados, pues gente llegando a los hospitales por la necesidad de atención con respecto a la enfermedad de COVID-19. Y en su caso, fallecimientos. Entonces, no estamos en un escenario para replicar las cuarentenas del año pasado, pero ciertamente sí tenemos un contexto no tan adecuado y correcto al tema concreto. Este, luego también tenemos inventarios de petróleo, perdón, de gasolina de motor que baja 1.7 millones de barriles la semana pasada y está 3% por debajo del promedio de 5 años para esta época del año. Entonces, también, ¿no? No se está demandando tanto combustible como antes y en un porcentaje pequeño, tampoco algo exagerado, pero da pauta para concebir escenarios de precios hacia adelante. Gasolina terminada y componentes de gasolina o de combustibles decrecen también la semana pasada. Inventarios de combustibles destilados decrecen en 3 millones la semana pasada y 8% menos que el promedio de 5 años. Inventarios de propano y propileno bajan 0.4 millones de barriles la semana pasada y están 21% por debajo del mercado de 5 años atrás, lo cual también nos da pauta para concebir qué está ocurriendo en el mercado donde usan propileno y propano. En su caso, bueno, pues, el inventario total de petróleo comercial disminuye 7.7 millones de barriles la semana pasada. O sea, hay una baja en los inventarios que se asumen se consumieron, pero no necesariamente está creciendo la producción en función a que la demanda no lo está exigiendo. Esa sería la lectura y, por ende, la concepción de que los precios de hidrocarburos se mantendrían estables relativamente en la siguiente semana, ¿no? Esa sería la concepción. Suministro de productos en los últimos cuatro semanas promedio en 19.9 millones de barriles por día, 18% más que hace un año, y en las últimas cuatro semanas la gasolina de motor fue suministrada en 9.1 millones de barriles diarios, más de 29.4% que hace un año. Recordemos que hace un año fue cuando empezaba nueva normalidad de Estados Unidos, no necesariamente México, pero sí teníamos un contexto de una reactivación económica más sólida en Estados Unidos para el mes de mayo 2020. Productos destilados de combustibles suministrados promedian 4.2 millones de barriles por día en las últimas cuatro semanas, más de 19.7% respecto al mismo periodo de hace un año. Productos de jet fuel o combustible jet suministrados son aumentados 109.6% respecto a hace un año en la industria aeroespacial, la industria aeroespacial y prácticamente la aérea, pues aumentando el uso de combustibles. Los precios, el petróleo West Texas Intermediate, que es el principal referente estadounidense y global, cerró en 63.61 dólares por barril para mayo 2021, 1.71 dólares menos que lo que ocurría hace un año. También recordemos que tenemos precios ínfimamente depreciados por la falla de los acuerdos OPEP Plus que empezaron mal desde febrero con el desacuerdo de Rusia y Arabia Saudita junto a los demás miembros OPEP. Y luego a la postre que ya incluso Estados Unidos se sumó y México y muchos otros países petroleros y que de ahí empezó a apuntalar el ritmo de crecimiento del valor de petróleo. Entonces, pues obviamente se tiene un contexto positivo de crecimiento de precio hace una semana y ahora baja 1.71 dólares por barril. Hace un año estamos 30 dólares, 12 centavos por barril más alto. El precio convencional spot para la gasolina en el puerto de Nueva York está en 2.05 dólares por galón. Esto es 0.10 centavos menos que la semana pasada y 1.09 dólares arriba hoy que lo que hace un año. También viéndose claramente destacado el tema. El precio spot para diésel sulfurado ultra bajo o de ultra bajo azufre, perdón, en el mismo puerto de Nueva York fue de 1.99.70 por galón para 4 centavos, casi 5 centavos por debajo del precio de la semana pasada y 1 dólar 6 centavos por encima del precio de hace un año. El promedio nacional de gasolina regular en los Estados Unidos fue de 3 dólares 2 centavos por galón al 24 de mayo, 0.008 centésimas de galón o por galón por encima de hace una semana y 1 dólar 6 centavos por encima de hace un año. Y para respecto del promedio nacional del diésel pues el precio fue de 3.25, 3 por galón 0.04 arriba de la semana previa y 0.86 arriba de un año atrás. Entonces, precios de mercado cediendo en el momento después de una recuperación muy sólida en combustibles con la presunción de que en las siguientes semanas al menos se mantendría estable. Yo tengo que ir a un corte comercial no se vayan, le invito a seguir aquí en Solo Negocios estamos también continuando en redes sociales. Hola, mi nombre es Alejandro Sandoval Bonillo presidente de Bien, continuamos aquí en el comercialito vamos a lanzarlo para redes y vuelvo Hola, Alejandro Sandoval Bonillo presidente de Igreja Ciudad de la Igreja de la Igreja de la Igreja ante el crecimiento de la pobreza durante la vida de la empresa laboral según fue allí en México allí hay un recorrido en México en México con mil unidades económicas según México el empobrecimiento está ocurriendo de manera radical en México la recuperación de la economía ya el empresariado a tomar en este caso en la estructura salarial no sé si se logró ver bien el comercial estaba medio errático el el contexto de yo no sé el peso del internet o qué pero bueno tenemos este evento de salario digno el próximo 3 de junio por parte del Instituto Mexicano Ejecutivos de Finanzas y pues con mucho gusto lo invitamos vamos a dejar aquí en redes el texto de la invitación y bueno pues el propósito es platicar de la del razonamiento para la construcción de precios para entender digo precios en función de la empresa y sus costos para entender en su caso qué mejor de cómo manipular estos mismos a favor de la gente más vulnerable en la empresa ¿no? ese es como que el espíritu que se plantea se tendría en el en el asunto correspondiente ¿no? este pero bueno ese es el tema la exposición es impartida por Claudia Ochoa quien ya ha estado aquí con nosotros en el programa de desarrollo económico y pues lleva a la mano este estudio de costo de vida bueno de competitividad laborales en general de los estudios y en particular bueno pues se denomina costo de vida el que basa a esta presentación que va a dar salario digno y de ahí el 14 de junio vamos a platicar de productividad que vamos a igualar los temas entonces va a estar bastante interesante ya le informaremos más de cualquier manera aquí en las redes estamos corriendo la información ya estamos regresando al aire en solo negocio radio y bueno pues vamos a continuar ahora con el reporte también altamente relevante para México formulado en Estados Unidos respecto a la economía de Estados Unidos y en particular su sector laboral denominado las solicitudes por seguros de desempleo cada jueves el Buró de Estadísticas Laborales emite este análisis y básicamente es un reporte donde señala que la semana terminada el 22 de mayo con citas oportunas o con datos oportunos para datos ajustados en materia de temporalidad solicitudes iniciales fueron 406 mil con una baja de 38 mil respecto a la semana pasada que se había revisado de 400 que no se había revisado de 444 mil este es el nivel más bajo de solicitudes desde marzo 14 de 2020 este parrafititito lo vamos a estar repitiendo cada semana vamos se va generando empleo en Estados Unidos por lo tanto se dejan de reclamar solicitudes por desempleo y en su caso esto permite concebir el escenario de una mejora sustancial en la actividad económica americana ahora bien ese dato de marzo 14 de 2020 fueron 256 mil como ya le había dicho en varias ocasiones cuando hablamos de este indicador el el dato de solicitudes por desempleo prepandemia en época expansiva de la economía que ya tenía 11 años continuos creciendo la economía estadounidense normalmente ronda entre los 150 200 y 250 mil solicitudes por semana nuevas y el asunto es que del 14 de marzo a la semana siguiente debe ser el 21 de marzo subió a 6 millones cuando es cuando se declara la cuarentena en los Estados Unidos entonces pues obviamente no hemos logrado regresar a los niveles previos y vamos en camiones para allá pero pues en este momento estamos ya no al doble pero cerca más pegado del doble de lo que hace un año era el resultado antes de que empezara las cuarentenas el promedio móvil de 4 semanas fue 458 mil solicitudes con una baja de 46 mil y este es el nivel más bajo para el promedio de 4 semanas precisamente el 14 de marzo que fueron 225 mil entonces pues la recuperación es notoria se da dando desde andar rodando los 27 millones acumulados 25 millones acumulados más o menos también para abril del año pasado pues este y las solicitudes iniciales semanales rondando los 5 a 7 millones pues obviamente hablar de 400 mil ya tienes una recuperación fortísima y en su caso bueno pues da pauta para concebir que es gente que obtiene empleo recordando que una seguro por desempleo no te paga plenitud tu último salario sino sobre el promedio de los últimos meses de salario te afianza un porcentaje inferior al 100% entonces y esto cambia de estado a estado porque son 52 entidades en los Estados Unidos ¿no? 50 perdón y entonces este desde esa perspectiva pues obviamente entraríamos al contexto de verificar el alcance ¿no? de cómo operar o resolver nuestra condición en función en función de la recuperación americana o sea hemos hablado mucho que la recuperación mexicana se va a dar a partir de las exportaciones enfáticamente manufactureras obviamente más beneficiar al norte del país con las maquinas pero pues esto nos va a pautar para afianzar esa confianza ¿no? entonces no sé pensemos hacia adelante ¿qué elementos de decisión puedo tomar en términos de negocio para pues no sólo sobrevivir sino obtener ganancia obtener no sé cuota de mercado mayor o utilidades etcétera o corregir lo que está mal en mi empresa con la inversión necesaria en función a la expectativa de que esto continúe avanzando no avanza de una manera acelerada absurda porque eso implicaría que de golpe bajáramos a los niveles prepandémicos desde la aplicación de los estímulos fiscales ya sea en la época de Donald Trump en julio del año pasado o este año con Joe Biden en febrero de este año si hubiera ocurrido en esas fechas el bajón hacia los 250 mil promedio pues sería preocupante porque implicaría una aceleración inflacionaria que destruiría la economía americana eventualmente y la nuestra por supuesto pero en su caso lo que sí podemos evaluar es que el dato particular de empleo va mejorando a un ritmo adecuado de repente se acelera más de repente se desacelera y esto nos pueda hacer pensar que afianza la actividad económica de la ciudad ojo no da pauta para crecimiento platicaba hace unos días con un buen amigo acerca de que es experto en materia de energía acerca del tema de energía eléctrica disponible en Ciudad Juárez y no hay y uno pensaría bueno pues paga tu conexión a la red eléctrica si llega una maquiladora tamaño Foxconn o Electrolux pues no podría llegar porque no hay subestaciones que suministren la suficiencia energética para inversiones de ese tamaño si las plantas existentes actuales que ya están en una transición a la automatización y requieren más electricidad empezaran a abrir nuevas plantas para sustituir las existentes tampoco habría suficiencia eléctrica en Juárez y entonces ¿qué implica esto? pues si Estados Unidos nuestro cliente principal va a mejorar su economía nos da afianza confianza valga el comentario para este evaluar que las cosas van a estar estables positivas pero no hay oportunidad ni siquiera de pensar en inversiones medianas mucho menos grandes que nos apuntan en la economía por nuestras propias limitantes en este caso presupuestarias de la Comisión Federal de Electricidad luego por otro lado también tenemos la temática inmobiliaria que tocaban el martes Emanuel y Luis Enrique con el arquitecto Romo sobre la situación de la escasez de inmuebles y este ánimo de las inmobiliarias de querer crecer horizontalmente perdónenme cuando el gobierno está promoviendo bajo una lógica de economías regionales el crecimiento vertical y entonces ese choque provoca que no haya muchas muchas oportunidades de crecimiento inmobiliario pronto que subsale la necesidad de generación de empleo que se darían con este tipo de inversiones grandes y no es que estés viniendo que viene una empresa tamaño Fox con Electrolux pero ciertamente sería lógico que termine ocurriendo un crecimiento de las maquilas vigentes que se encuentran en Juárez en función básicamente de que sus convergencias automatizadoras a su cliente principal está siendo bastante funcional y no pueden crecer tanto como se quisiera al menos finalmente la tasa de desempleo ¿dónde quedó la tasa de desempleo? es de 2.6% para la semana terminal 15 de mayo con una baja de un punto porcentual respecto a una semana previa y pues el acumulado de solicitudes por desempleo al 15 de mayo o sea gente que ya solicitó y volvió a solicitar es de 3.642.000 personas con una baja de 96.000 respecto a la semana previa y este el promedio móvil de cuatro semanas está en 3.675.000 con una baja de 2.750 respecto a la semana previa lo cual nos indica de nuevo que va mejorando el mercado pero no de la manera más acelerada que por un lado pudiera poner en peligro los temas inflacionarios pero por otro genera conflicto en los cuellos de botella para conseguir empleados en ciertos subsectores económicos en la economía norteamericana incluso el propio presidente Joe Biden ya salió hace que sería tres semanas un sábado a exponer que la gente no puede estar abusando de las solicitudes por desempleo y todo el empuje fiscal que traen porque si tú tienes una buena oferta de trabajo la tienes que tomar punto entonces este pues bueno ahí ese escenario que da pauta para concebir que las cosas van mejorando van mejorando lentamente y eventualmente los apoyos fiscales exuberantes sobre estos solicitudes por desempleo van a desaparecer y en su caso pues ya no será tan atractivo para aquellos que si estuvieran abusando entonces ya retraeremos a niveles prepandémicos pero cuando pues durante el año yo creo que para finales del año con énfasis por otro lado esto también genera oportunidad si el estadounidense no puede encontrar mano de obra tendrá que trasladar su producción a otros lugares y podemos levantar la mano perfectamente al maquila nada más que tenemos electricidad y necesitamos infraestructura para lograrlo entonces no sé a mí se me ocurre que la ciudad de repente trajera un influjo migratorio de 200 mil personas al estilo de los noventas pues yo creo que estrangulamos a Juárez y más allá del asunto del tráfico y la oposición que tienen con el BRT y lo que ustedes quieran o sea el simple hecho del crecimiento no solo de personas sino de coches que llegarían pues obviamente estrangularía la ciudad no se tiene la suficiencia para asimilar ese crecimiento entonces estamos en esa encrucijada de que pudiéramos crecer más porque hay oportunidades de cómo pero no entonces pues como mínimo crecemos estable no así el resto del país donde tú tienes un Quintana Roo Baja California Sur que tienen una problemática sumamente grave en sus subsectores turísticos que dependen ampliamente de ello por la pandemia y que tienes otras regiones en el país que avanzan de repente y de repente se retraen y bueno pues ya saben la heterogeneidad del México de aquellos planteamientos políticos que hablan de que hay dos México que puede concebirse pues no de élite para nada pero sí de una cierta clase media y el México de la pobreza extrema pues subsectorialmente así está marcada la pauta con el sector turístico hoy por hoy y regionalmente obviamente pues los tres clásicos estados Chiapas Guerrero y Oaxaca con los amplios problemas económicos y de falta de infraestructura que no les permiten un mayor desarrollo ¿no? Y bueno el punto en concreto es hay oportunidades y pudiera haber más si fuéramos eficientes en la toma de decisiones gubernamentales no lo somos bueno seamos eficientes en la toma de decisiones empresariales aprovechando lo poco que sí se puede explotar en estas oportunidades ¿no? Finalmente está del propio Bureau de Estadísticas Laborales la productividad estatal o por estados del año 2020 la productividad laboral en el sector privado no agrícola crece en 45 estados y el Distrito de Colombia en el año 2020 según el Bureau de Estadísticas Laborales ese es el mayor número de estados con dato positivo de productividad desde el año 2010 la producción cayó en los 50 estados durante el 2020 y las horas laboradas decrecieron en todos menos un solo estado el de Idaho Hawái y Nevada experimentaron el mayor crecimiento en productividad laboral con un 8.5% para Hawái y 8% para Nevada y bueno pues Estados Unidos de nuevo creciendo y le hablo de 45 estados en crecimiento los que no crecen son Oklahoma Idaho Montana South Dakota Tennessee básicamente son los que no lograron tener una productividad laboral positiva no quiere decir que no crezca su economía es un dato de productividad laboral con una metodología establecida pero los demás con crecimiento y curiosamente Texas a medio nivel con 1.8 puntos porcentuales Nuevo México 3.4 interesante para evaluar qué pasa en Nuevo México contactaremos a nuestros amigos de desarrollo económico de Nuevo México para platicar del tema me está pidiendo Arturo corte comercial regresamos en segundos no se vaya sigue aquí en solo negocios gracias Gracias. 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 Y bueno, la población es mayor en 12.7 millones respecto a la de abril 2020, cuando la población en su mayoría permanecía confinada en sus hogares por la emergencia sanitaria de COVID-19. Por su parte, población no económicamente activa fue de 39.9 millones de personas, inferior en 10.3 millones a abril del año previo a su interior. Esta población económicamente activa disponible se redujo a 12.3 millones. O sea, tenemos población económicamente activa, ¿no? La cantidad de gente que está en disposición de trabajar, ya sea que trabaje o esté buscando activamente empleo. Y luego la población no económicamente activa, que es la gente que no está buscando empleo, pero puede estar disponible para hacerlo. Bueno, el dato de población no económicamente activa es de 39.9 millones de personas. Baja 10 millones respecto a hace un año. Pero dentro de los 39.9 millones de personas no disponibles, la parte de disponibilidad bajó 12.3 millones. O sea, sigue habiendo una cantidad importante de gente no buscando trabajo, pero está disponible a buscar trabajo si se ajustan cosas para que ello ocurra. Probablemente es gente que tuvo que quedarse en casa cuidar a hijos, a padres, a adultos mayores o a gente que lo requiera y que obviamente pueda ello dar pauta para concebir el razonamiento de por qué no buscan el empleo. O sea, quieren trabajar, pero por el momento sus condiciones intrínsecas no les permiten. Entonces, a mi gusto yo creo que es un tema de preocupación de la falta de políticas públicas para lograr esos ajustes. Y claro, se entiende que los niños tienen que estar en la casa, todavía no pueden regresar, todavía no hay vacunas, ya se está planteando y acá un ratito quieren hacerlo. Oye, ya vamos a salir de vacaciones. Sí, pero háganlo en alguna semana, aunque sea. Pues sí, pues nomás para que se vayan a infectar, ¿no? No, yo creo que van a regresar ya en septiembre cuando regresen normalmente a clases o agosto, no sé. Y veremos cómo va evolucionando el tema. Faltan muchos elementos de infraestructura. En muchas escuelas los salones son saturados de alumnos y las aglomeraciones conflictúan. Y en climas extremos como los de nosotros, en donde julio y agosto tienes un clima suficientemente alto como para no permitir que abran las ventanas y sí tener el aire acondicionado prendido, si es que tienen el aire acondicionado, pues cómo inhibe la aglomeración y la problemática del virus. Y en invierno, la misma. Incluso si no tienes calefacción, no abres las ventanas y tratas de concentrar a la gente para permitir que crezca un poco la temperatura ambiente. Pero el asunto es que volvemos al tema de aglomeración. La pandemia no se hubiera acabado, aunque los niños regresen a la escuela, aunque las operaciones sean plenamente semáforo amarillo, la pandemia no se ha acabado. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con el tema. Y bueno, pues para allá va, ¿no? Pero eso u otro tipo de aspectos serían políticas a tomar en cuenta para que la población económicamente activa, disponible para trabajar, regrese a la población económicamente activa, ¿no? Total, bueno, el punto con la nota del indicador de ocupación y empleo, pues básicamente nos arroja un contexto de ligera recuperación, ¿no? Bueno, quiero comentar de la mañana, pero mejor les comento, hacia el final del programa, tuvimos a Gabriel Casillas en el Consejo Directivo Nacional de IMF y nos platicaba la evolución de las expectativas y demás. Pero bueno, vamos tocando ciertos puntos. Aquí voy a, mejor ni le comparto pantalla con lo mal que están las computadoras, igual tronamos la transmisión. Pero bueno, se lo comento, población económicamente activa el año pasado, en mayo, en abril, perdón, mes de la cuarentena, 44.8 millones de personas. Este año 57.5 millones de personas. Entonces, mejora, ¿no? El contexto. Pero, ciertamente, a partir de el año pasado, una caída, pues de una cuarentena plena que no se ha logrado recuperar del todo. Seguimos teniendo como 2.5 millones de personas menos en la población económicamente activa de lo que había antes de la cuarentena del año pasado. Los desocupados, o sea, la tasa de desempleo, 4.7%. Población no económicamente activa, estuvo en 50 millones el año pasado, está en 39 millones este año, baja a 10 millones, pero sigue habiendo gente disponible para trabajar y que no puede acceder al área de trabajo. En materia de hombres y mujeres, los hombres son los que mejoran más su participación en la población económicamente activa, desde 61.1% hasta 76.1% este año y el año pasado, y las mujeres solo desde 34.6% hasta 43.6%. Así que, ni en alcance, ni en proporción comparada con el dato de hombres, se da. Y de nuevo vuelve la noción de la familia tradicional, en donde la mujer tiende a quedarse en casa con este tipo de escenarios, para cuidar a los hijos. Y entonces, de nuevo, la llamada a la política pública, ¿es necesaria o no es necesaria? Yo creo que sí, ¿no? Pero, pues bueno, hay quien tiene otra información. Bueno, vámonos con Banco de México. Y para 23 de abril de 2021, la publicación de estados financieros dictaminados del Banco de México, correspondientes al ejercicio de 2020. Esta es una explicación que no es necesaria darla, está en la ley. Pero precisamente la semana pasada se da la discusión de que si el remanente del Banco de México, y por qué no lo entregaban al gobierno, y que no hubo remanente, y que ya no le renuevo el encargo al gobernador, y bueno, todas estas cosas absurdas, ¿no? Pero se da en función de una condicionante clara que está marcada en la ley, punto. O sea, no es sujeta a interpretación. Dice Banco de México que el cumplimiento con los artículos 46 y 54 de la ley del Banco de México se aprobaron y publicaron los estados financieros dictaminados de esa institución del ejercicio fiscal 2020. Y de hecho, aquí en el reporte que se puede descargar de la página, está el estado de cuenta consolidado y dictaminado. Dichos estados financieros son dictaminados por auditor externo independiente que de conformidad con el 50 de la mencionada ley es designado y contratado por el secretario de Hacienda con la aprobación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Entonces, ni siquiera el Banco de México se autoaudita, así que vaya a contratar al auditor compadre, ¿no? La Secretaría de Hacienda decide quién es el auditor y lo aprueba Auditoría Superior de la Federación. Lo cual es, pues, en términos de autonomía, sumamente correcto, ¿no? Alguien ajeno al banco decide, pero con relevancia financiera, quién va a ser el auditor. Y alguien ajeno al Ejecutivo y a los órganos autónomos, que es la Auditoría Superior de la Federación, también supervisa que se haga bien la decisión de la auditoría y supervisa el resultado del dictamen. En estricta aplicación, la Ley del Banco de México señala que con el resultado del ejercicio, en primer lugar, se deben amortizar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. En segundo lugar, se debe preservar el valor real del capital del banco, más sus reservas e incrementar el valor conforme crezca el Producto Interno Bruto en términos reales. En tercer lugar, se podrían constituir reservas adicionales a las que se refiere al 53 de la ley. Y finalmente, si resulta una repariente operación, entonces se trabaja conforme al 55 de la ley, que es entregarlo al gobierno federal. Los Estados financieros dictaminados para el año 2020 presentan un resultado de 165.017 millones de pesos, de los cuales, según el párrafo anterior, se asignaron 121.000 millones para amortizar pérdidas acumuladas de periodos anteriores. ¿Por qué periodos pérdidas? Bueno, pues recordemos que lo que hace el Banco de México con sus recursos es emisión de deuda y también la impresión de billetes y también, enfáticamente, la adhesión de la tasa de interés, el otorgamiento de liquidez y, con ello, la acumulación de reservas internacionales. Cualquier alteración en cualquiera de los mercados donde participan estas herramientas que tiene el banco, por supuesto que van a tener elementos para concebir que, por ejemplo, el Estado consolidado al 30 de abril de 2020 y en los meses posteriores a 2020, los resultados de ejercicios anteriores muestran una pérdida acumulada de 121.775 millones de pesos. O sea, ese dinero ya se sabía que se tenía como deuda, como pérdidas, perdón, y que tenía que subsanarse conforme llegaran un momento de excedentes. Luego, los 43.242 millones de pesos restantes se destinan a acumular reservas de capital, con lo que el 31 de diciembre de 2020 las reservas son de 43.750 millones de pesos. O sea, andamos con 500 millones de pesos de capital. Si fuera un banco comercial ya estarían sancionados y violando Basilea III. Y no sé si comprendamos la implicación. Pero un banco ciertamente, o sea, no un banco de México, Banco Central, un banco ordinario, ciertamente cuando presta dinero lo hace con el dinero de los ahorradores. Pero tiene la obligación doble, una, de tener capitalización propia. O sea, los accionistas tienen que meterle dinero para reservas de capital. Y dos, de los ahorradores, solo puedes prestar una proporción normativamente hablando. De lo contrario, si te pasas de cierta proporción y violas, en su caso, el dato concreto de Basilea III o de los acuerdos internos mexicanos de estos límites, pues el banco entra en violación. Y los bancos reciben estas pruebas de estrés que se toman sus estados financieros con un dictaminador y aplican. ¿Qué pasaría si de repente mucha gente te pidiera que sacaran sus cuentas de banco, de tu banco? Y bueno, ¿cómo reaccionaría el mercado? En fin, varios tópicos que van analizando si aguanta el banco o no. Y uno de los elementos más informes a revisar es la capitalización. Bueno, si el Banco de México estaba en 500 millones de pesos, estaba crítico el asunto. Y además venía de pérdidas en los años anteriores. De nuevo, ¿por qué las pérdidas? Por meterle soporte a la economía mexicana con reservas internacionales, aumentos de tasas, que implica mayor deuda y demás. En fin, extraño y complejo el asunto, pero ciertamente claro a mi parecer. Y que en su caso, pues no comprendieron en el Ejecutivo Federal y los argumentos de molestia son notorios. Pero notorios en serio. Y bueno, pues ahí está la explicación. Se puede ver con ley, se puede ver con números, se puede ver como se tenga que ver, pero pues no hay más que concebir la estructuración de capital. Y además, ni siquiera cumple con la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y obviamente en 2020 no se creció, pero pues bueno, hacia otros años anteriores. Voy a corte, regresamos a segundos. No se vaya, sigue aquí en Solo Negocios. Bien, estamos regresando de Solo Negocios, bueno, en redes sociales. Y pues ahí el asunto, ¿no? El gobierno federal se molestó con esta situación. Y pues así es, ¿no? O sea, ¿qué se le hace? Uno más uno es igual a dos, les guste o no. Bueno, y así termina resolviéndose. Y esta resolución, pues genera la rotura de una expectativa, no nada más. Claro, pues el gobierno ya tenía gastado el dinero, pues ya no se lo va a poder gastar, ¿verdad? Y esas cosas pasan en todos lados. Pero bueno, voy a comentarle y seguir en continuidad de la invitación que le quiero hacer. Estoy tratando de... Pero lo encuentro. Aquí está, posteo, híjole. Facebook, ¿será? Bueno, el 3 de junio tenemos este evento de salario digno, ¿no? Como le digo, Claudia Ochoa, gerente de Competitividad Laboral de Desarrollo Económico de Juárez, va a platicar con nosotros sobre este estudio de costo de vida y las interpretaciones que le han dado. Aquí lo voy a poner en pantalla. Al mismo, junto con otros cruces de información que van desarrollando. Y pues básicamente son propuestas que se hacen para los efectos de... de concebir, ¿no? Una perspectiva de mejora, ¿no? De parte de la empresa a los empleados. Y con ello, pues aportar, ¿no? Ideas que sean funcionales. Entonces, pues ahí está la información del registro. La página de IMEF. Arriba está una barra de menús. Está uno que dice eventos. Y luego ahí mismo se abre otro menú desplegable. Y hay uno que dice próximos eventos. Ahí, en la fecha 3 de junio, encontrará precisamente el gráfico que ve en pantalla. Y ahí puede registrarse. Si tiene la aplicación IMEF, puede registrarse desde el celular con la aplicación IMEF. Y si es socio IMEF, ese evento es gratuito para usted. También para los IMEF universitarios. Pero bueno, el medio del asunto es que, pues este evento busca promover estas ideas y ilvanarlo con el del 14 de junio, que vamos a hacer otro, con Carlos Adman, quien es un experto en materia de productividad que trabaja con nosotros en IMEF. Y con ello, pues permitir ilvanar esos temas para dar mejores hallazgos a la empresa para la toma de decisiones y estructuras salariales. Más ante el embate de cosas tan irracionales como subcontratación y demás, ¿no? Bueno, estamos regresando al aire en radio, último segmento. Y quiero comentarles también del Banco, perdón, no es cierto, de la Organización Mundial de Comercio. Se me perdió la cámara que tenía para cerrar. Estoy buscándola, pero bueno. Y bueno, el punto es que esa... No, se perdió completamente. Esa perspectiva del comercio global, de la globalización, cómo va, ¿no? Y bueno, pues la Organización Mundial del Comercio presenta el día de hoy el barómetro de bienes a nivel global para las tasas de marzo de 2021. Y bueno, pues este indicador nos señala que hay una recuperación fuerte en la perspectiva comercial global después del shock profundo que implicó, pues, COVID, ¿no? Básicamente. Entonces, pues positivo, ¿no? El resultado que nos expone el Banco, la Organización Mundial de Comercio y que permite, en su caso, concebir, pues, estos resultados adecuados. A la letra señala la última lectura de 109.7 unidades es cercana, 10 puntos arriba, de la base de el índice que se encontraba este, 21.6 puntos hace un año, ¿no? O sea, hace un año estaba destruido el comercio global, básicamente, ¿no? Es lo que nos están diciendo. Y, bueno, pues este, se logra este contexto de mejoría y entonces con ello evaluamos, ¿no? Temas de por qué, por ejemplo, en el caso mexicano tenemos también buenos hitos, buenos resultados. Pues aquí uno de los razonamientos, ¿no? El comercio mundial ha sido, se está recuperando desde el segundo trimestre de 2020 cuando la dispersión del COVID-19 como virus, el SARS-CoV-2, más bien, COVID-19 de enfermedad, provocó las cuarentenas en muchos países y disparó una caída del comercio mundial. El volumen de mercancías estuvo por debajo del 15.15% en la perspectiva anualizada en el segundo trimestre. cuando las cuarentenas estaban en pleno efecto a nivel mundial. Pero el cuarto trimestre ya se habían sobrepasado los niveles de prepandemia. ¿Por qué? Porque había dinero en manos de países desarrollados o había actividad económica después de las cuarentenas rígidas en China que permitían, en su caso, la oportunidad de consumo, ¿no? Y, por lo tanto, de demanda de productos. Y, bueno, pues, el comercio mundial se recuperó en menos de un año. Todos los componentes o subindicadores del barómetro señalan que la tendencia en el último mes refleja la amplia base de recuperación que se está dando. ¿Qué recuperaciones o subindicadores tenemos? Órdenes de exportaciones hacia 114.8 unidades. Productos automotrices 105.5. Navíos de contenedores, así como el que se atravesó ahí en Suez, 106.7. Carga aérea, 111.1. Componentes electrónicos, 115.2. Y materia prima, 105.4. Y, entonces, todos con recuperaciones sólidas. Algunos son un poquito más débiles que otros, la pendiente de su recuperación, pero, pero bien, ¿no? Y luego, algunas con una recaída, por ejemplo, en el caso de producción automotriz hacia finales, no más bien, podemos decir, hacia mediados del año pasado, se recupera, pero luego vuelve a caer tantito y vuelve a subir fuerte hacia este primer trimestre de 2021, ¿no? Total, el comercio mundial está dando pauta para el razonamiento de la movilidad. Entonces, también, no nos debe extrañar el dato de que en México las exportaciones manufactureras sean de los elementos que soportan la actividad económica del país en estos momentos de recesión y de pandemia, sobre todo con el contexto de esta condición de los áreas turísticas, por ejemplo, derrocadas y demás, ¿no? Entonces, pues, vemos el, el contexto de lo que sería la World Trade Organization en línea de lo que está pasando con México. Otros países seguramente serán beneficiados por esas condiciones ultralaxas, monetariamente, amplias, fiscalmente, que permiten que el estadounidense salga a consumir y en algunos casos ni siquiera tenga que trabajar para ello por las normas de desempleo, al menos no en este momento. y ese ritmo de consumo permita ventas. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en Japón y quizá por ahí Australia tenga algunos alcances similares y con ello pensar en que es el razonamiento que lleva a concebir el comercio mundial esta estructuración conjunta que a mi gusto es la que tiene, tiene el resultado que vemos actualmente, yo creo que eso es lo más relevante de este boletín de la Organización Mundial de Comercio, claro, se va y se desglosa mucho más para subsectores, pero vamos, cuando hablamos de que el comercio exterior es lo que está salvando a México por las exportaciones de énfasis marcado manufactureras sobre énfasis marcado maquilas, no es necesario por decir es que el resto del país está destrozado por el gobierno, puede haber razones para pensar que el gobierno tiene culpa de varios aspectos, claro, pero la tendencia mundial es esa, ese es mi punto, ¿sí? Y esa tendencia mundial se basa o se recarga en la sobredeuda que tiene Estados Unidos por ejemplo o Europa o Japón para resolver la problemática en cuarentenas obligatorias de su población, y bueno, pues ese sería más o menos el comentario al respecto en función de concebir que el comercio exterior es inercial a nivel mundial positivo y es el momento de participarlo. ¿Por qué? Porque pues hay oportunidades de nuevo y si hay una infraestructura que no te da, pues ok, no se puede y no se puede, pero si, si tienes la infraestructura ya sea de conocimientos, de contactos, de mecanismos, pues entonces hay que explotarla, ¿no? Porque al final del día es como puede dar la pauta para que ese crecimiento se sostenga en el tiempo. El día de hoy, sí, ¿verdad? El día de hoy, no es cierto, el día de ayer, perdón, Randall Quartz que es el vicepresidente de supervisión del comité o del sistema del consejo directivo de gobernadores de la Reserva Federal participó en línea con pues algunos aspectos sobre los pronósticos económicos que prevé siendo una persona que participa en probablemente la mesa más poderosa del planeta, ¿no? El Consejo del Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y él dice más o menos lo siguiente, algunos puntos así muy concretos. Veo reconocimiento incremental por el sector privado y público que la reapertura se dio con certeza, con seguridad, salubre, enfáticamente, ¿no? El Centro de Control de Enfermedades y Prevención ha caído, ha enviado, perdón, la posición de recomendaciones sostenidas de distancia social a las personas vacunadas. Las restricciones locales contra el SARS-CoV-2 en escuelas y actividad económica en muchas áreas pues han tendido a ceder, ¿no? A ser disminuidas. Y además otros 12 estados plantean en las siguientes semanas piensan hacer lo mismo. O sea, ellos no tienen los semáforos propiamente pero plantear algo similar de restricción, ¿no? Con estas reaperturas el consumo que es dos terceras partes del Producto Interno Bruto va a ser robusto y apoyado por ingreso personal gracias al apoyo fiscal significativo. Y bueno, pues este, los comentarios como en una tónica optimista de Randall Quarras. y esto me lleva finalmente a dejar un tema ahí en la chistera, ¿no? Este, este estímulo fiscal extraordinario que se emitió por el gobierno de Estados Unidos es un estímulo fundamentado en deuda, ¿no? Digo, yo creo que eso no es sorpresa para nadie. y el caso concreto respecto a esto radica de la recurrente crítica de la deuda a los Estados Unidos en función de concebir que la deuda es mala y mucha gente siempre dice yo todo lo hago sin deuda y demás, bueno, cada quien, pero ciertamente la deuda puede ser muy buena, bien manejada, cuando se va a gasto corriente es muy delicado, pero no puedo decir tampoco absolutamente que sea mala, porque cuando se va a gasto corriente es pagar sueldos, pagas gastos ordinarios, administrativos, etcétera, y no infraestructura como la que hablaba que necesitamos como en materia de electricidad o calles o la decisión si se construye para arriba o para los lados porque ya se construya y por lo tanto tienes un contexto conflictivo de resultado, ¿no? Este, en el caso norteamericano el endeudamiento ya ha tenido demasiados techos señalados como un potencial grave riesgo a la economía, nada más el TAP porque fue aquel apoyo cuantitativo que se aportó por parte del gobierno desde Bush y luego de Obama a la economía en general y pues lo cierto es que no hemos llevado a un techo, entonces también ahí hay otro tema que tenemos que desarrollar, hay un verdadero techo para la economía estadounidense y la respuesta es quien sabe pero no se ve no se ve que lo haya bueno, se nos acabó el programa le agradecemos mucho estamos en comunicación el lunes estamos con Memo Soria muchas gracias Arturo que pase muy buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios hijo de mi madre no es nada que les pregunto que les pregunto Gracias. 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 Gracias.